Fíjese que el día 28 y 29 del presente mes se va a llevar a cabo en Tlaxcala la quinta entrega de los premios Grammy a lo más destacado del folclor mexicano. Y usted me dirá, ¿y qué? Bueno, lo que está usted viendo en televisión es parte del ballet folclórico Quetzali. Déjame le comento que el ballet folclórico Quetzali de San José de Lourdes va a recibir este galardón a lo mejor del folclor a nivel nacional. La licenciada Ruth Jacqueline Rodríguez Portillo, directora del ballet, es la que va a recibir este galardón en el pueblo mágico de Tlaxcala, donde también van a tener su presentación. Ellos han tenido destacadas actuaciones y a mí me da mucho gusto, no porque sean de una comunidad, pero el simple hecho de que en una comunidad, Chato, nos pongan el ejemplo, habla muchísimo más. Hay que recordar que en San José de Lourdes hay dos ballets, el ballet Quetzali de la maestra Ruth y el ballet del maestro Carmelo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, del profe Carmelo, que es, no sé, de la escuela telesecundaria o algo así. Fíjate, por ejemplo, Chato, el viernes estaba platicando con el director del ballet de Plateros. ¿Sabes a dónde van a ir? No, hombre, güey, no van a ir a Estados Unidos. El año que entra ya tienen todos los preparativos porque están invitados a ir a Europa. No les digo dónde, porque si no les van a sacar la nota, ¿sí me entienden? Pero y quedamos, ¿qué? Que vamos a hacer una nota de eso. ¿Sí? Este güey, ¿qué? Pero bueno, sí, los detalles, amigos del auditorio, de todo lo que está pasando en torno a esta situación. Pues así, muchísimas felicidades a la maestra Ruth. Platicamos con ella y esto fue lo que me dijo. Son los premios Grammy, a lo más destacado del folclore mexicano, en el cual nos avisan hace como un mes y medio aproximadamente que nos han nominado varios maestros de México para recibir el galardón a Grupo Revelación del Año. Bueno, ¿cuántos niños van o cuántos jóvenes van o es todo el ballet completo? La invitación es para todo el ballet, pero pues lamentablemente aquí por la cuestión del transporte del dinero únicamente vamos a poder asistir 20 personas. 20 personas. ¿Van a montar algún baile? Sí, vamos a presentar nuestros bailes de Jerez y danza de matlachines. Al igual nos piden uno nacional, vamos a presentar Nuevo León. ¿A la vez es concurso, maestra? No, es exhibición. ¿Es sede dónde? En Tlaxcotlaxcala. Tlaxcotlaxcala. ¿A invitación de quién, maestra? A invitación de la compañía estatal de danza de Tlaxcala. Ahora, eso es muy interesante, ¿no? Para ustedes, sin duda, es un motor, como se llama, pues que los motiva. Motivante, ¿no, maestra? Ah, sí, claro que sí. Pues para todos los muchachos es un orgullo el recibir este premio, ya que ellos van a recibir su medalla, cada uno de ellos, y nos van a entregar el Grammy del año. Claro. ¿Es únicamente a ustedes o a otros grupos? Del estado de Zacatecas únicamente somos nosotros. Bien. Maestra, ¿y qué sigue a partir de lo de Tlaxcala? Ah, ¿y cuándo es lo de Tlaxcala? En Tlaxcala es 29 y 30 de junio, próximo fin de semana, y llegando el 20 y 21 de julio vamos a estar en el festival en Santa Ana, Sirosto, Michoacán. Ajá. Y regresando en agosto estaremos en el Festival Internacional del Fútbol Zacatecas. Ok. ¿Qué día les toca, maestra? ¿Ya les dijeron? Nos va a tocar en la Plaza Bicentenario el día 4 de ayer, el día, sí, el sábado 3 de agosto.